Se está planteando la idea de eliminar el dinero en efectivo. Y en lugar de utilizar dinero en efectivo, utilizar algo que se conoce como las divisas digitales. ¿Quién es la gente que más roba en el mundo? Los políticos. Por lo cual, ¿quién es la gente que más lava dinero en el mundo? Es decir, la gente que más blanquea o necesidad tiene de blanquear dinero en el mundo. Esta gente, los políticos. Estoy completamente seguro de que los políticos tienen muchísimos bitcoins. No les convienen. Muchísimos. Y en ese sentido no les conviene ineganizar este activo digital. Y es que lo que pasó con el COVID, más allá de la pandemia y de la situación sanitaria, es que los gobiernos descubrieron lo valioso que es para ellos, para los políticos, utilizar determinadas herramientas de control social. Si tú tienes ciertas ideas políticas, todo tu dinero es digital y te dicen, tú tienes la amenaza. Si tú haces algo en contra de nosotros, te bloqueamos todo. Tú estás muerto. Tú tendrías que opinar, pensar o actuar en una determinada dirección para evitar este tipo de castigo económico o este tipo de castigo social. ¿Hasta qué punto podrías llegar en Bitcoin? Saludos, Angelo. Saludos, Eric. ¿Qué tal? Muy bien. Y saludos a la gente que nos sigue en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Quisiera hablar de ahí sobre el Bitcoin. ¿Qué hay que hacer? ¿Es buen momento para invertir, para entrar o qué hacemos? Hombre, es una muy buena pregunta. 65 mil. Un nivel interesante. Recuerda que, no sé si fue en el año 2021 que tocó los 65 mil dólares y de 65 mil dólares cayó hasta 15 mil dólares. Fue una caída durísima y pues todo el mundo lo daba por muerto, ¿no? Aquí hay varias cosas. La primera de ellas, la gente solamente debe invertir en aquello que vaya de acuerdo a su perfil de riesgo. Es decir, si tú eres un viejito pensionado, 80 años, tú debes entender que el Bitcoin, igual que otros activos, es de mucha volatilidad y que todo lo que tú pierdas ahora probablemente ya no lo recuperarás. No porque estén diciendo que te vayas a morir mañana, pero aquello en lo que invertimos debe ir de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Y segundo, invertir en aquello que entendemos. Entonces, mucha gente ahora está volviendo a mirar al Bitcoin y por qué no lo miraste cuando estaba a 15 mil o a 20 mil o a 25 mil. De hecho, por ejemplo, nosotros hace algunos meses comentamos por el canal de WhatsApp de Invertir Aprendiendo que si alguien quiere pertenecer a él, está invitado. Comentamos cuando superó el nivel de los 27 mil dólares. Lo comentamos con la comunidad, que desde nuestro punto de vista se iniciaba un nuevo movimiento alcista en el Bitcoin que afortunadamente se ha materializado. Pero era, para nosotros en ese momento, era el inicio de un movimiento alcista. No lo dijimos cuando cotizaba a 15 mil, porque en ese momento la subasta estaba en control de los vendedores. Lo dijimos cuando estaba a 27 mil, porque fue el momento en el que gráfica y técnicamente nos ofreció señales de cambio de tendencia y fue cuando lo comunicamos. Pero entonces allí lo principal es esto, invertir en lo que entiendes y en aquello que vaya de acuerdo a tu perfil de riesgo. No invertir en algo porque ha subido o porque está de moda o porque ahora a todo el mundo le vuelve a dar bombo a este tema. Eso no sirve. Lo que sirve es que tú entiendas lo que estás haciendo y entiendas el activo en el cual estás invirtiendo. Hay dos aspectos que la gente debería tener en cuenta si es que el Bitcoin, sobre todo el Bitcoin, les genera cierto interés. El primero de ellos, o el primer aspecto es desde el punto de vista como un activo de inversión. Si lo quieren utilizar como un activo para invertir. Y el segundo punto de vista, la segunda forma de verlo, es como una herramienta o como un vehículo para escapar del sistema. Y entonces allí la pregunta es, ¿qué es escapar del sistema? Nosotros nos hemos comentado en algunos videos y es que lo que pasó con el COVID, más allá de la pandemia y de la situación sanitaria, es que los gobiernos descubrieron lo valioso que es para ellos, para los políticos, utilizar determinadas herramientas de control social. El COVID no digo que haya sido provocado o yo no soy así conspiranoico, pero sí que es cierto que al ocurrir, espontáneamente se convirtió en un laboratorio a través del cual los políticos pudieron experimentar en un laboratorio real el control social. Es decir, decirle a la gente vaya por aquí, tómese esto, haga esto, compórtese de cierta manera. Eso es control social. Y entre los distintos aspectos que puede tomar el control social, uno de los más importantes es el control económico. Por ejemplo, en China, en China ellos ejercen de manera brutal el control social. Y es que la gente tiene ciertos créditos como ciudadano. Y entonces si una persona infringe la ley o no cumple las normas o dice cosas en redes sociales en contra del gobierno o en contra del partido o en contra de Xi Jinping, cualquier cosa de estas resta crédito dentro de su estatus como ciudadano. Que es como cuando uno pierde puntos por cometer infracciones de tránsito aquí en España, por ejemplo. Que si pierdes determinada cantidad de puntos, te retiran la licencia y no puedes conducir un auto. Entonces en China cuando pierdes determinada cantidad de créditos, no puedes tomar el metro, no puedes viajar, no puedes hacer un montón de cosas que te restringen la movilidad o la capacidad de accionar o de escapar o de trabajar o de moverte. Y eso es control social llevado al extremo. Que es lo que nosotros hemos comentado varias veces, que una de las formas más importantes para controlar socialmente a la gente es a través de la economía. Y dentro de la economía, el manejo del dinero. Entonces aquí, ¿a qué voy yo? Que, por ejemplo, ahora hay muchas iniciativas gubernamentales, no solamente en el entorno europeo, sino también en los Estados Unidos, sino en otras áreas geográficas, en las que se está planteando la idea de eliminar el dinero en efectivo. Y en lugar de utilizar dinero en efectivo, utilizar algo que se conoce como las divisas digitales. Que ya no estaríamos hablando allí de las criptos, o el bitcoin, o el ethereum, o lo que sea, sino de divisas emitidas por los bancos centrales. ¿Es por eso los pros y contras de implementar estas monedas digitales? Los pros, que tú ya no tendrías dinero en la cartera y si te van a robar, pues te robarán los documentos, porque el dinero en efectivo ya no se puede utilizar. Y habrá muchos otros aspectos a favor. Pero a lo que yo he ido es que, cuando tú manejas toda tu economía a través de divisas digitales, todo esto deja rastros. Algo que uno llama en auditorías financieras, esto es trazable. Es decir, que si alguien te va a investigar, puedes saber exactamente lo que hiciste, cómo lo gastaste, cómo lo moviste, cuáles son tus hábitos de consumo, qué es lo que tú promueves, etc. Si se acabara con el efectivo y solamente se utilizaran divisas digitales, yéndonos al extremo, estoy siendo como abogado del diablo. Cualquier gobierno, cualquier dictador, cualquier sátrapa con malas intenciones, podría fácilmente saber qué es lo que tú haces. ¿De dónde viene el dinero? ¿Para dónde va el dinero? ¿Cómo mueves el dinero? ¿En qué te lo gastas? ¿Cuáles son tus hábitos de consumo? Pero es que además, como tu dinero es digital, dependiendo de qué norma te infringas o de qué desgusto provoques, en términos ideológicos, políticos o lo que sea, podría bloquear tu dinero, porque es digital. Tú no tienes nada por fuera, no tienes nada ni debajo del colchón, ni en una caja fuerte, nada. Todo está allí. Y entonces, por ejemplo, yéndonos al extremo, si tú tienes ciertas ideas políticas, todo tu dinero es digital y te dicen, tú tienes la amenaza. Si tú haces algo en contra de nosotros, te bloqueamos todo. Tú estás muerto. Tú tendrías que opinar, pensar o actuar en una determinada dirección para evitar este tipo de castigo económico o este tipo de castigo social. ¿A qué es a lo que yo me refiero con utilizar el Bitcoin? O incluso otras, pero yo tengo un enfoque en Bitcoin. ¿A qué me refiero con escapar del sistema o escapar de la Matrix? Es que el dinero fiat en sí mismo nos permite escapar del sistema. Porque a mí me pueden bloquear las cuentas de los bancos, pero si yo tengo dinero en efectivo bajo el control, en una caja fuerte, metido en libros, metido en macetas o en lo que sea, yo tendría manera de moverme y no depender de lo que tengo en el banco. Por lo tanto, el control económico que podrían tener sobre mí es más limitado. Pero, si se llegara a eliminar el dinero en efectivo y todo lo que yo tengo por fuera de los bancos fuera fuese inservible y solamente me aceptaran para transacciones económicas de gasto, consumo o inversión o lo que sea, solamente aceptaran divisas digitales y mi dinero fiat físico ya no sirve, entonces lo único que me permitiría escapar del sistema es Bitcoin. Suena muy loco, suena muy paranoico y muy conspiranoico, pero lo que se observó con el COVID es que los gobiernos tuvieron un salón de pruebas, tuvieron un laboratorio para experimentar el control social y lo que se nota, por lo que uno escucha, por ejemplo, en conferencias como la de Davos, que es el Foro Económico Mundial, es que ellos están abogando por la visa digital. Dicen que para evitar operaciones de lavado de activos, de tráfico de personas, de armas y de drogas. Pero en el proceso, las personas, si no tenemos acceso al efectivo en el proceso, si solamente podemos utilizar para nuestras transacciones dinero digital, es que perdemos total libertad económica, porque los gobiernos, y en este caso los bancos centrales que emiten esas monedas, sabrán todo sobre nosotros y tendrán el poder económico para bloquearnos al completo. ¿Hasta qué punto podrías llegar en Bitcoin? Esa es una muy buena pregunta. Si te lo preguntas a mí, yo creo que el Bitcoin va a llegar a un millón de dólares. No hay nada seguro en la vida, lo único seguro es la muerte y que tendremos que pagar impuestos. Pero yo, para mí, los números son muy fáciles. Creo que ya lo habíamos comentado en algún video. En los Estados Unidos hay 50 millones de millonarios. O sea, gente que como mínimo tiene un millón de dólares. Y a nivel global, creo que hay 300 millones de millonarios. O sea, de 7 mil millones de personas, hay 300 millones de millonarios en el mundo. Y solo en los Estados Unidos hay 50 millones. ¿Cuántos Bitcoin máximo se pueden emitir? 21 millones. Son 21 millones de unidades que no alcanzarían ni siquiera para cubrir la demanda potencial de 50 millones de millonarios. O sea, que solamente por poner un ejemplo, si los 50 millones de millonarios en los Estados Unidos, si cada uno quisiera comprar un solo Bitcoin, ni teniendo el dinero, pueden comprar un Bitcoin. Se tendrían que conformar con una fracción de Bitcoin. O sea que hay mucha demanda potencial, pero hay poca oferta, porque son solamente 21 millones de unidades. Ahora, si le metemos 300 millones de millonarios en el mundo, entonces, todavía estamos hablando de que una demanda potencial muy superior a la oferta. Ahora, si le metemos a todo el mundo, entonces tenemos una relación de demanda potencial frente a oferta, en el que la demanda excede muchísimo a la cantidad de Bitcoins que pueden estar disponibles. Y eso tendrá, eso debe tener una presión muy fuerte sobre el precio a largo plazo. Ahora, si a eso que yo le acabo de comentar, le metemos que el Bitcoin, si comienza a generalizarse su uso, ya sea como una divisa para conservar la riqueza, ya sea como una moneda para escapar del sistema de la Matrix, que es lo que acabo de comentar, o ya sea como una manera que vamos a utilizar para realizar transacciones económicas, por lo que sea, cuando su uso se comience a generalizar, se comenzará a utilizar como contrapartida en operaciones de crédito, en operaciones de inversión y en operaciones de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrirá con el Bitcoin lo mismo que ocurre con otros activos dentro del capitalismo. Se utiliza como colateral, es decir, como subyacente para apalancarse. Es decir, tú tienes esto como colateral, como garantía. Esto vale 100 mil y con esto puedes pedir prestado un millón, que es lo mismo que ya ocurre ahora con otros activos. Yo tengo esto. El banco que te dice, ¿quieres un millón de dólares? ¿Cuánto tienes de matrimonio? 300 mil. Listo. Pásame las escrituras, pásame los centros de propiedad, pásame todo. Ahora fírmame aquí y con esto, con garantía, con guaval, yo te presto el millón. Por eso el capitalismo permite apalancarse y crecer. Cuando el Bitcoin comience a ser su uso, comience a ser generalmente aceptado, va a ocurrir exactamente eso. Entonces, cuando empiece a ser utilizado en operaciones como contrapartida, allí va a ser realmente cuando se dispare. Pero solamente con los duelos que dijimos al principio. Aquí vuelvo y doy un paso hacia atrás. Estabas diciendo, tú puedes entrar en Bitcoin, quieres invertir en él, o porque quieres escapar del sistema. Ahora, si tú quieres invertir en él, tú vas a tener muchas opciones. Las que tienes ahora a la mano es comprar Bitcoins directamente y tenerlos en un exchange, en una wallet caliente o en una wallet fría. O puedes, como ya fueron aprobados los ETF sobre Bitcoin, el más famoso de ellos es el de BlackRock. Entonces, tú, si quieres tener exposición al Bitcoin, puedes comprar los ETF de BlackRock o de cualquier otro para tener esa exposición al Bitcoin. Y si se sube un millón de dólares, pues tú vas a beneficiarte de esa subida. Ahora, que lo sepas, si dentro de lo que tú quieres hacer, no es solamente invertir, sino tener una parte de tu capital por fuera del sistema, en caso de que a algún gobierno en el país donde tú vives le dé por expropiar o por avanzar sobre la propiedad privada. Por ejemplo, aquí en España recientemente se aprobó una ley, que es una nueva ley de seguridad nacional, por la cual el gobierno de España queda autorizada para confiscar el saldo de las cuentas bancarias en caso de necesidad extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede ocurrir una pandemia y el gobierno no tiene suficiente dinero para cubrir los gastos generados por la pandemia y por las quiebras económicas y todo. Ellos van a tener autoridad superior desde el punto de vista legal para entrar a las cuentas y extraer los saldos para financiar el mayor gasto público. Eso está por ley. Entonces, si tú tienes todo tu dinero en una cuenta bancaria, vas a estar totalmente expuesto. Por eso hablo tanto de tener la posibilidad de escapar del sistema. Si tú solamente lo quieres como vehículo de inversión, tienes todas las alternativas que mencioné anteriormente. Pero si además de esto, tu intención es que por lo menos una parte de tu capital, de tu patrimonio, del fruto de tu esfuerzo, esté por fuera del sistema para evitar de que sea expropiado en caso de que algún gobierno decida avanzar sobre la propiedad privada, entonces que no sepas que tener exposición al Bitcoin a través de fondos de inversión, a través de ETF o a través de cualquier activo que cotice en bolsa, eso no sirve para escapar del sistema. Porque es gestionado y administrado por un broker que tiene que rendir legalmente ante los reguladores y ante el gobierno donde tú tienes domicilio o donde el broker tiene domicilio. Vuelvo y lo digo. Si tú quieres, además de utilizarlo como vehículo de inversión, escapar del sistema o que una parte de tu capital esté por fuera del sistema, no sirve ni ETF, ni fondos de inversión, ni ninguna historia que tenga que ver con la bolsa de valores. Lo único que te serviría para escapar del sistema es tener Bitcoins o cualquier otra cripto en una wallet fría. ¿Qué es una wallet fría? Sencillamente, un disco duro que tú te metes en el bolsillo o lo guardas en el borrán y nadie sabe que eso existe. Únicamente, ya existen muchos riesgos. Porque, por ejemplo, una historieta de un tío que yo no sé si había comprado 10 mil dólares en Bitcoin por allá en el año 2012 y los tenía guardados en el ordenador, en el portátil. Perdón por la interrupción, pero es para recordar que próximamente tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2024. Para quienes no lo sepan, el Summer Camp es un entrenamiento presencial de una semana. Una semana para aprender a invertir. Todos los participantes y yo como profesor estaremos alojados en una mansión de lujo aprovechando que están los mercados en vivo. Una semana de una atmósfera increíble con gente increíble y gente que va en la misma dirección en la que todos vamos. Si tienes la oportunidad de participar, no te lo pierdas. Escríbenos un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje Summer Camp. Los tenía guardados, las claves y todas estas historias. Pero en algún momento, estamos hablando de hace mucho tiempo y tal vez el señor este no era tan... no tenía tantos conocimientos técnicos o no era tan consciente. En algún momento decidió cambiar de ordenador de portátil y aquel en el que tenía los datos lo botó a la basura. Yo no sé si lo botó él, o lo botó un familiar, o se lo botó la mamá, yo no sé qué ocurrió. Pero el hecho es que al día de hoy ese señor sigue en el basurero buscando ese ordenador porque los $10,000 que él había comprado al Bitcoin en el año 2003 hoy valen, no sé si $300 millones de dólares. Entonces, sigues cargando en la basura buscando esos Bitcoins. Entonces, que lo sepas, eso ocurre con un ordenador, pero si ocurre con un ordenador, puede ocurrir con un disco duro que es así. Allí hay riesgos y tú tienes que saber gestionar ese riesgo. Pero una Wallet Free es lo único que te permitiría escapar del sistema. Si lo único que quieres es tener exposición al Bitcoin como vehículo de inversión, están los ETF de BlackRock o de State Street o de lo que sea, o fondos de inversión o acciones de empresas que cotizan en bolsa pero que tienen en la cartera Bitcoins. Pero eso te ofrece exposición como vehículo de inversión. No te permite escapar del sistema en caso de que el país donde tú vives intente avanzar sobre la propiedad privada como el ejemplo que yo te acabo de comentar de España, ¿no? Entonces, aquí se me acaba de ocurrir otra pregunta, ¿no? Y es, bueno, vemos que está en este punto, ¿no? Y un pequeño inversor particular o agente de VKG que estaba esperando que tiene la convicción de entrar pero ya veo que se disparó. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que esperar que baje o directamente entrar? Aquí la recomendación que yo le haría no solamente aplica para el Bitcoin sino para cualquier otro activo. Si tú definitivamente quieres entrar en algo, por ejemplo, si tú tienes 10 mil dólares, tú dices, yo quiero entrar, tal vez el precio actual no me gusta tanto pero yo quiero tener cierta exposición, yo lo que le diría, cómprate 200 dólares, 65 mil. Ah, siguió subiendo 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, comenzó a caer, sigues comprando 200 dólares, 200, semanalmente o mensualmente o como quieras, 200, 200, 200 cuando cae, 200, 200, 200 cuando sube, 200, 200, 200 cuando cae. A esto se le denomina DCA o Dollar Cost Average que es el costo de dólar promedio que es una manera de promediar en el precio, comprar a medida que sube y comprar a medida que cae. Esto tiene muchas ventajas pero la principal es que no vas a comprar con todo tu dinero a un único precio, sino que vas a comprar una fracción a un precio y otra fracción a otro precio y otra fracción a otro precio. Esto va muy bien para cualquier tipo de activo pero sobre todo para activos volátiles como el Bitcoin y si de hecho quieres tener exposición yo creo que esa sería la mejor alternativa. Y si a mí me dicen bueno, especula, sea extremo, yo creo que el Bitcoin podría llegar incluso a 15 millones de dólares porque es que la demanda excede demasiado a una oferta pero yo creo que como mínimo a un millón de dólares. La única pega y que le va a meter vaivenes o que ocasionará que hayan curvas es que lo prohíban o lo ilegalicen o lo que sea. Pero la realidad es que ¿quién es la gente que más roba en el mundo? Los políticos. Por lo cual, ¿quién es la gente que más lava dinero en el mundo? Es decir, la gente que más blanquea o necesidad tiene de blanquear dinero en el mundo. Esta gente los políticos. Entonces, para mí, no es porque yo tenga información confidencial y por qué no te vas a la policía, no. Sino que por lógica, si yo sé que los mayores delincuentes en el mundo son políticos, los que más roban en el mundo son políticos, los que más cubran dinero en efectivo son los políticos, los que más necesidad tienen de blanquear dinero son los políticos, estoy completamente seguro que los políticos tienen muchísimos Bitcoin. Una vez convienen. muchísimos. Y en ese sentido no les conviene ineganizar este activo digital. Ahí lo dejo caer. Bueno, el que crea que los políticos son la madre Teresa de Calcuta, que son inocentes, que son lo mejor del mundo, pues es respetable, ¿no? Pero para mí, los políticos, la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría son basura, son escoria que han dedicado su vida a parasitar al prójimo y a robarle a la gente el fruto de su esfuerzo para regalárselo a otros y de esta manera mantenerse, comprar votos y mantenerse en el poder. Tienen muchos incentivos perversos que los puede hacer comenzar con buenas intenciones, pero cuando dicen, pues bueno, yo aquí me voy a ganar un millón de dólares, cinco millones de dólares robando, pues lo hacen y como ellos mismos crean las leyes, pues como Juan Palomo, yo me lo frito y yo me lo como. Entonces, como ese es el mundo real, yo estoy completamente seguro que los políticos están llenos de Bitcoins y eso haría muy difícil que lo ilegalizaran. Bueno, yo tengo clarísimo. Yo voy a quedarme. Ahí se les tengo que caer. Invertir en lo que entienden, no invertir en modas y hacerlo según su perfil de riesgo. No aquí porque lo estamos comentando y nos emocionamos. No, las emociones son para la gente que no tiene educación. ¿Y ahora se apaga? para educarse, aprender a gestionar los datos y de esta manera invertir de forma racional. Bueno, Jero, muchas gracias por hacer su propio análisis y nada, si tiene preguntas, ya saben, abajo y las vemos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a todos, gracias Eric y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!